Soy Elena Cordero, nací en Río Branco Acre, Colonia 5000, donde vengo de la religión del Santo Daime, donde tomo el Santo Daime desde que estaba en la tripa de mi madre. Y hace 15 años llegué a Cataluña, donde también lo he encontrado, Iglesias del Santo Daime, y he continuado mi camino de despertar y de aprendizaje. Santo Daime es la ayahuasca, que al mismo tiempo es una religión que fue fundada por el mestre Irineu, y que ahora está esplendida por el mundo entero. ¿Podrías contarnos algún caso de alguna persona que se haya acercado a vuestra Iglesia del Santo Daime para resolver algún problema concreto con alguna patología? El caso más reciente que he tenido es de una mujer con pánico, y después de dos años que estaba cerrado, con la primera sesión con el Santo Daime, ya ha despertado, ha tenido toda su confianza, de salir a la calle, y hoy hace vida normal y está súper agradecida por haber conectado con el Santo Daime.